Y seguimos disfrutando de la fiesta de la apicultura en Maciá y nos encontramos con uno de los artistas entrerriano de Colonia Avellaneda, él, Juan Manuel Vilatti. ¿Cómo estás Juan Manuel? Bueno, bienvenido a Maciá, yo ya me siento acá dueña. Buenas noches, qué hermoso llegar a este lugar, a esta fiesta increíble, qué bueno que nos podamos seguir encontrando en nuestros festivales. Muy contento de llegar con todo este mensaje de entrorranía, con toda esta música, con toda esta cultura entrerriana a este lugar, a Maciá, a la fiesta de la apicultura. Bueno, me imagino que ya bajando un poco el nivel de actividad o sigue la gira con los festivales? Recién hablábamos con unos colegas de eso, justamente. Estamos cerrando hoy lo que es la temporada de verano, pero que no quiere decir que se cierre, que empieza la temporada de invierno. Nos vamos a Uruguay el 4, a Freivento, el 8 vamos a estar en Don Cristóbal, el 15 vamos a estar en Feliciano, el 22 vamos a estar en Cerrito, Abril. Así que tenemos una cartelera que sigue, gracias a Dios, sigue esta gira único recorriendo un montón de lugar. Para alegría nuestra nos vamos a llevar nuestra música a Freivento, al país vecino. Así que bueno, esta gira que ha sido tremenda durante todo el verano, que la cerramos hoy, pero que sigue, sigue en el otoño ahora en todos estos lugares que acabo de nombrar. ¿Cómo es el trabajo de hacer esta propuesta musical que es acordeón, convocás a cantantes? Me imagino que también apelás a conocer artistas en cada festival, vas tomando un poquito de cada músico. Bueno, sí. En primer lugar es hermoso, para mí me divierto y me encanta poder hacerlo. Sí es verdad que armamos una banda en torno a un acordeón, que es diferente. Siempre, casi siempre las bandas se arman en torno a cantores, o bueno, aquí el instrumento principal es el acordeón, que no quiere decir que los otros chicos, los que me acompañan es un seleccionado de músicos entreoreanos, federal, de diferentes pueblos. Bueno, con un montón de trabajo, conociendo, viendo. Yo me paso, aparte de ir a los festivales a tocar, me voy a todos los festivales de rock. Estuve en el Cosquín Rock, me fui a, estuve en el Loro de la Palusa hace unos días, todo para aprender y para ver qué podemos implementar también a nuestro show para tener un show de primer nivel. Soy de primer nivel desde aquí, desde Entre Ríos, desde Colonia Villaneda, al país, al mundo, a donde sea. Pero bueno, es un proceso muy lindo. A mí me encanta poder trabajar y vivir para y por esto, por la cultura, por la música. Bueno, bueno. Y además, por supuesto, la gente que va escuchando, va conociendo, una de las posibilidades que da cada festival es conocer a nuestros artistas. La música que haces vos está subida online, ¿no? Está. Nos pueden ver en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Me pueden encontrar a mí como JM Vilat en las redes sociales y ahí van viendo cómo se va grabando toda esta gira y aparte todas las cosas nuevas que vamos haciendo. Estamos grabando un disco que lo había comentado ya hace un tiempo, que va a salir para fin de año, calculo, mediados de año, no sabemos bien. Estamos trabajando en eso. Y bueno, han sucedido un montón de cosas. Hoy lo decía en otra nota y lo quiero decir aquí en el canal del 11, en la pantalla del 11, agradecer. Por sobre todo a los jóvenes que nos han venido apoyando, un montón de jóvenes que nos escriben, que nos llaman, que nos dicen aguanten de río, vamos del chamamé arriba. Gracias, Gurice, por apoyarnos. Esta es la manera. Vamos todos juntos para adelante. Trabajamos para eso, trabajamos para ustedes, para poder llegar y si estamos juntos es mucho más fácil. Así que bueno. ¿Qué sentís cuando estás arriba del escenario? Emoción, emoción. Soy un agradecido a la vida. Estoy en una etapa de mi vida que estoy feliz de hacer lo que hago. Me siento comprometido con lo que hago. Y bueno, es emoción. Soy muy feliz en ese momento cuando subo a un escenario. Trabajamos todos los días para poder demostrar y llevarle a la gente la música. Y cuando estamos arriba estamos en plenitud total. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Manuel Vilat, un gran artista entrerriano que estaba presente en la fiesta de la apicultura en Maciá, charlando con el 11.